Mi amor, ya con mi estrella no ha llegado Yo sé que no haremos al amanecer Pichas, 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 pichas Yo te quiero Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene tic-tic a la pantalla Tiene novio Y no se comporta Dice tranquilo Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio